Buenas noches mao, es un placer como siempre para el prodigio y la banda típica tocarle Bienvenidos todos, gracias mil, es un placer Ay, después de hablar mi corazón de piedra Ay, después de hablar mi corazón de piedra Ay, tú vas a ser la causa de que yo me muera Tú vas a ser la causa de que yo me muera Ay, después de hablar mi corazón de piedra Me decía la punta que no me quería Me decía la punta que no me quería Y vivía llorando de noche y de día Y vivía llorando de noche y de día De noche y de día Y vivía llorando Dime que no quiere que se despeña Y vivía llorando de noche y de día Bueno niños Felicidades en tu día ¿Cómo le dice? Quiero que dice Quiero que dice Quiero que dice Quiero que dice Vali por mí Y la brúa Fue esa montana Llegó la tanda de los hombres Fue bueno Darío Pérez Echa a Kelvin Hill Y Gilbert Torres Echa a los papas y danza Me lo dice por frente a la laguna Me lo dice por frente a la laguna Hay esperanza buena No te doy ninguna Esperanza buena No te doy ninguna No te doy ninguna Esperanza buena De verdad No te doy ninguna ¡Achimbo! 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 No te doy ninguna ¡Ay, hombre! Bueno, gordo ¡Dale, mambo! ¡Dale, vas! ¡Y vámonos a los quemados, te vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Viva, venga! ¡Viva, venga! ¡Viva, venga! ¡Viva, venga! ¡Viva, venga! ¡Viva, venga! ¡Viva! ¡Viva, venga! ¡Vamos con la mano arriba! ¡Vamos con la mano arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, gente, que lo hacía! ¡Viste la aguja! ¡Ay, Dios mío! ¡Arriba, mago! ¡Vamos, al verde! ¡La calza, compay! ¡La motinoja! ¡Apura! 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 Cualquiera te da calor ¡Mayón! ¡Bueno, Marío Peña! Pero cómo no, no hay como nosotros ¡Más cariñoso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias mil! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video